Quizás somos dos locos impurables, tal vez somos dos dispas en la oscuridad Quizás el cielo nuestro no quisiera tratar de comprender nuestra mejor verdad Y no importa la distancia de tu puerto, que pongan siete mares entre tú y yo No importa soportar las tempestades, mi faro es tu mirada y tu amor mi sol Soy yo y mi mar es tu corazón, mi bandera tu libertad, mi tesoro poderte amar Tu pirata soy yo, tu querido ladrón de amor En mi proa tu nombre iba, tu pirata soy yo ¿Por qué han entendido? En no hay edad, dolor, razón, ni condición, ni tiempo para el amor Pierna mente amor navegaremos, completamente unidos sin mirada atrás Perdidamente amándonos al viento, sin dudas en la mente y con la cara al mar La rueda del timón abrazaremos, rumbo a aquella estrella que te prometí Volando en un velero por la espuma, flotando entre la brisa del azul Tu pirata soy yo, mi mar es tu corazón, mi bandera tu libertad Mi tesoro poderte amar, tu pirata soy yo Tu querido ladrón de amor, en mi proa tu nombre iba, tu pirata soy yo